A esta hora de la mañana damos la bienvenida a Cristian Ceballos, concejal del condado de Miami-Dade. Concejal, buenos días, bienvenido. Tenemos apenas dos minutos, por favor, cuénteme rápidamente, usted hizo un pedido para que se declare persona no grata a Dalo Bucaram y su familia. ¿En qué consiste ese pedido exactamente? ¿Cuál es la figura que usted usó? Así es, buenos días, Daniel, un placer saludarlos. Bueno, precisamente ayer, en horas de la tarde, yo he hecho un pedido directamente al alcalde de Miami-Dade, de la ciudad de Miami, perdón, y con copia al alcalde del condado Miami-Dade, y también con copia al servicio de inmigración, naturalización de los Estados Unidos, asimismo también al servicio de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y el pedido que he hecho, que es esta carta formal, que les haré llegar también, en esta carta he pedido, lógicamente representando a la comunidad ecuatoriana, pero no solo a la comunidad ecuatoriana, sino a la comunidad latinoamericana, he pedido que se declaren personas no gratas a la familia Bucaram que se encuentran en este momento, en el área de la ciudad de Miami. ¿Y por qué esto? La explicación que he dado, y lógicamente los he puesto al conocimiento de la situación en Ecuador, que son personas que están bajo una investigación de sobreprecios, de negociados, jugando con la salud de los ecuatorianos. Así que no podía quedarme callado en esta ocasión, y eso es lo que he hecho, un pedido formal al alcalde de la ciudad de Miami para que se declare personas no gratas, pero asimismo copiando a los servicios de naturalización e inmigración para que se tome acciones y Miami deje de ser una ciudad en donde vienen a refugiarse personas que son investigadas por corrupción, y más en este caso, que no se juega con la salud de los ecuatorianos ni de nadie. ¿Cómo es el procedimiento y cuál es la respuesta? ¿Cuándo le darán una respuesta? No sé, esperamos que positiva a su pedido. Bueno, exactamente, no estoy seguro cuándo sea una respuesta. Lamentablemente son épocas difíciles donde tenemos, lógicamente, nuestras emergencias, necesidades locales, todo lo que es la pandemia, han habido varias protestas, etcétera, de otro tipo. Entonces, todo el mundo, todas las autoridades, estamos ocupadas en muchísimas cosas. Pero yo haré el mayor esfuerzo por presionar, porque se le dé atención a este tema, y tengamos una respuesta lo más pronto posible. No solo del alcalde de la ciudad de Miami, pero también de los servicios que mencioné, que son las oficinas gubernamentales federales, que controlan todo lo que es migración y seguridad nacional. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias por esta información. Estaremos al tanto de qué es lo que pasa con la respuesta a este pedido que usted ha hecho en atención a lo que esperamos todos los ecuatorianos y también lo que esperan los ecuatorianos que están residiendo allá en el estado de la Florida, que sé que también se están organizando para presionar de alguna manera a las autoridades a que reaccionen frente a la presencia de los Bucaram en ese estado. Gracias, Cristian, por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer.